La Society Un día en la mañana, en la casa escuché voces Y cuando abrí la puerta, me dijo tú me conoces Mami tú no digas nada, tenemos hasta las doce Y se me puso de espalda, ya que más ropa fue el roce A que más ropa, tú me enciendes, a que más ropa El sistema se aprende, a que más ropa La situación no te pone incómoda A que más ropa, tú me enciendes, a que más ropa El sistema se aprende, a que más ropa Quiere caminarle en juego, que le siga el juego Se acabó lo que se daba, besitos de guayaba Se sobaba todo el cuerpo mientras la grababa El favorito de todos los que la visitaban Yo sumé esto a los famos Y ya me conoce, de quién es José Y es lo que me convierto después de un par de cinco dos El animal en la cama, mezclado con mi fama Así que estas modelos finjas que me aman Es una actriz, se hizo la cintura, también la nariz Después que yo le echo maíz Cualquier hombre es un aprendiz, así que el lento lento En mi pensamiento, de todos los trofeos Esto es un monumento Sabe que tengo gata, es su mejor amiga Quiere caminarle en juego, que le siga el juego A que más ropa, tú me enciendes A que más ropa, el sistema se prende A que más ropa, la situación no te pone incómoda A que más ropa, tú me enciendes A que más ropa, el sistema se prende A que más ropa Quiere caminarle en juego, que le siga el juego Voy a corresponder a lo que deseas Aunque es un pecado lo que maquineas Debemos hacerlo sin que nadie nos vea No me cae la emoción, no nade contra la marea No busco ser tu amante Que empiece y que termine como un juego Estoy poniendo por ti las manos al fuego Después de ese exodo y no hay un luego ¿Por qué me quedo? No busco ser tu amante Que empiece y que termine como un juego Estoy poniendo por ti las manos al fuego Después de ese exodo y no hay un luego ¿Por qué me quemo? Caprichosa, te lujuria que tu corazón No tiene límite y pierde la razón Dice por ti que nos coja Mi mujer no es boba Y si nos ve, ella va a saber Pese a que te conoce, que me conozca Y que los dos somos me encapitadas Ella me dice que mi mente la leyó Que esta acción cae y que la culpa la tengo yo Y yo le digo que también se me ocurrió Que sus insinuaciones y me di repercusiones A quemarropa Tu me enciendes A quemarropa El sistema se prende A quemarropa La situación no te pone incómoda A quemarropa Tu me enciendes A quemarropa El sistema se prende A quemarropa Quiere caminarla en juego Que ella siga el juego Chichichichia Ey Clanes de New Zealand Yo pensé Chocodeones Fino, 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 fino como el de Equilibrio Durante el caos The big brain Esa rebelión El mueca Montana La society El mueca 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 Gracias por ver el video.